Llegó el momento de decidir. Unidos hacia la meta. Dignidad para ti. Para todos. Por Puerto Rico. Por un Puerto Rico descolonizado. Por el futuro de nuestras familias. El 6 de noviembre vota no a la colonia. No a la pobreza. No a la educación insuficiente. Decide. Reclama. Actúa. Por la descolonización de la patria. No podemos esperar más. Boricua, ahora es. El 6 de noviembre vota no a la colonia. Boricua, ahora es.